bien muy buenas noches con todos damos inicio a la primera sesión de clase del curso de mantenimiento de equipo de cómputos nombre es Miguel Ángel Céspedes bien he compartido justamente este material didáctico con el cual vamos a trabajar nos va a servir de guía para el desarrollo de nuestra sesión de clase que vamos a tratar justamente el día de hoy bien a ver primer punto que vamos a ver ¿no? tenemos el temario mantenimiento preventivo bien dicho mantenimiento preventivo se clasifica en dos partes aquí en primera instancia ¿no? la limpieza física que el inventario del hardware muy bien los puntos indispensables que hay que tener muy en cuenta la limpieza del ordenador el cual vamos a poder nosotros interactuar y por otra parte también pues lo que es el inventario de estas características que cuenta el ordenador para poder trabajar muy bien lo que es limpieza física tenemos tanto la limpieza interna una limpieza externa la conexión o la reconexión tanto interna o externa de los componentes del ordenador ambos puntos a tomar en cuenta que es indispensable ¿no? fundamental que nosotros tenemos que realizar para poder hacer la conexión correctamente de los dispositivos poder interactuar con ellos en lo que es el inventario podemos hacer un inventario de manera manual nosotros mismos pues anotar ¿no? todos los componentes que cuenta en nuestro ordenador o también lo podemos usar bajo un software o una aplicación el cual por defecto pues es muchísimo más sencillo el poder conseguir las características de nuestra PC en nuestra computadora y de esta manera poder lograr justamente todo lo que requerimos o necesitamos con respecto a lo ordenador tener o saber que nosotras que nosotras que nosotras que nosotras que nosotras ya que nosotras que nosotras la que nosotras bien para ello justamente vamos a adelantarnos un poco en este aspecto justamente les voy a compartir aquí el enlace en el grupo que se encuentra justamente el este material que vamos a hacer actuar que también está la guía por respecto ok, el A y les comparto el link donde se encuentra justamente este material que ahorita vamos a ver, vamos a comenzar a interactuar de manera práctica bien, con ello nosotros vamos a conocer las características que cuenta el ordenador ya que contamos con un día sesión de clase día a semana, entonces pues el hecho también de poder hacer un tipo de mantenimiento de limpieza pues no se llevaría a cabo no cuento con la facilidad para hacer ello, y aparte que es un modo virtual, pues también no se generaría con las herramientas más prudentes, al menos físicamente no, pero así de modo virtual sí se puede llegar a desarrollar el tipo de mantenimiento es justamente lo que tenemos, tampoco puedo hacer bien, entonces para ello, voy a adelantar un poquito aquí en las diapositivas tenemos tanto el tipo de mantenimiento físico, los mantenimientos correctivos, los mantenimientos preventivos todo este de mayo que lo tenemos justamente como les dije en esta guía, pero bueno con lo que respecta a esa parte teórica, lo dejo para que ustedes lo vayan viendo lo vayan leyendo o esa limpieza como les digo no se va a poder llevar a cabo ya que es algo virtual sería pues básicamente ver un video el procedimiento de limpieza que se genera así que por esa parte voy a adelantarme a hacer algo más puntual que sí puedo tratar con ustedes puedo realizar con ustedes voy a adelantar acá están los pasos capturas, recomendaciones con respecto a todo este proceso de mantenimiento físico ok a ver por acá estamos conexiones los puertos por aquí llegamos entonces al inventario manual nos saltaríamos hasta la diapositiva número 45 45 ok para poder desarrollar estos temas en sí ¿no? bien esto sí se puede llevar a cabo de nuevo virtual la explicación y la aplicación de estos programas bien entonces comenzaríamos aquí con lo que es el inventario de hardware es importante saber qué hardware o dispositivos tenemos instalados en nuestra máquina electrónica para ser más específico ¿no? de un PC u ordenador o laptop y qué características tienen sobre todo en el caso de hacer alguna reparación eso es indispensable ¿sí? pues en el poco tiempo que tenemos de modo virtual pues vamos a sacar el provecho a conocer lo mejor posible nuestro ordenador y para ello pues qué mejor que apoyarnos en alguna aplicación online o algún programa o sea instalarlo ¿no? en el caso que nosotros queremos o deseamos ¿no? saber las características de una PC tal vez el sensorio no cuente con internet tal vez sí tal vez no pero bueno como si hay que tener nuestra aspa bajo la manga para eso entonces pues qué mejor que poder hacer un inventario de manera manual ¿no? sobre todo una vez que hay que hacer una reparación hay que repotenciar la máquina hay que hacer un cambio o alguna actualización de componente como se denomina inventario manual para apoyarse de inventario podemos apoyarnos con herramientas simples como un blog de notas bien pero acá lo importante es conocer dónde están las partes ¿no? y como vemos acá tenemos lo primero que vamos a hacer en práctica lo que se llama el administrador dispositivos él es el que nos va a proporcionar muchas de las herramientas que nosotros vamos a requerir para poder trabajar para poder interactuar este administrador dispositivos nos va a aportar bastante para que nosotros podamos conseguir justamente esa información necesaria de nuestro ordenador este administrador dispositivo lo cuenta desde un Windows 7 adelante así que pues es algo que nosotros conseguir cualquier sistema operativo de Windows entonces sin duda alguna cualquier sistema operativo de Windows nos va a brindar esta información muy puntual muy asertiva bueno tal vez no nos brinde mucha información tal vez sí tal vez la más necesaria puntual y precisa que requerimos correcto pero es lo que nosotros vamos a conseguir justamente con bien entonces voy aquí a cambiar de pantalla justamente para pasar la explicación de esta herramienta que es muy sencilla de poderlo encontrar voy a cambiar a presentar pantalla completa por aquí ya está creo que se ve la pantalla completa y lo que digamos es el siguiente administrador de dispositivos perfecto primero tecla Windows por aquí podemos digitar administrador y lo primero que visualizamos es esa opción llamada administrador de dispositivos ¿no? así muy sencillo bien vamos a hacer una captura justamente de este proceso que estamos visualizando por acá lo voy a compartir aquí en el grupo que tenemos clic clic administrar dispositivos una manera es buscarlo desde Windows otra manera ¿no? sería hacer esto clic derecho por el botón de inicio y aquí esté el administrador de dispositivos también encontramos de esa manera la opción el administrador de dispositivos que lo podemos lograr lo podemos acelerar ya entonces tenemos dos maneras muy sencillas de poder encontrar este administrador de dispositivos me parece que también tiene esto un atajo de teclas recuerdo bien cuál sea como todo el mundo tiene atajo de teclas listo administrador de dispositivos bueno tenemos dos maneras muy sencillas de poder encontrar ya está y aquí lo que nos muestra es justamente muchas de las características o gran parte de las características que tiene nuestro sistema operativo muy bien pues una de las cosas elementales que hay que conocer con respecto a nuestro sistema operativo es la placa con cuál placa estamos nosotros trabajando con qué placa estamos interactuando ¿bien? es uno de los puntos muy principales para poder conseguir lo que se denominan los drivers poder conseguir características del ordenador saber cuál es su límite y hasta dónde puede llegar nuestra PC o qué mejoras podemos brindar a nuestra PC perfecto entonces aquí invito a vuestra participación en el grupo que ustedes entran a su administrador de dispositivos y aquí entra esto perfecto y compartan pues una captura de su administrador de dispositivos pero no únicamente una captura sino con algo que nos sea útil para todos a ver adaptador de pantalla bueno en este caso me diga que tengo una tarjeta integrada que es un AMD Radio XR Vega Traffic ¿sí? pero para poder esto instalarlo no me va a ser muy amigable esto ok adaptador de red tengo varios tipos de adaptadores de red tanto de la tarjeta de la tarjeta de la red propiamente he hecho como de los emuladores que tengo de máquinas virtuales del VirtualBox del VingWarm y a uno que otro del HyperView bien de mi cámara una que otra característica muy básica por acá pero lo que me importa ahorita sería de mi placa a ver por aquí información que viene de mi placa vamos a ver tengo unidad de mis discos por ese caso muy bien de los puertos del procesador ok no indica el procesador pero está mal del equipo a ver equipo alguna información puntual no a ver por acá por aquí por allá con las impresoras no me sirve componente de software tampoco controladores tampoco componente de almacenamiento componente de bus componente de dispositivos de interfaz bien acá lo que repito quiero tener información de mi placa y no no me están mirando información muy puntual de mi placa por acá en el framework tampoco a ver información que podría rescatar bueno la lectora que tengo los discos duros que tengo conectado por ejemplo pues el monitor nada de dispositivos pues los puertos esto es de mi tele los puertos que tiene conectados y pues algo más los controladores de almacenamiento bueno muy elemental los autores de red pues esta es la única que podría ser útil y derecho propiedades para ver las características que tiene pero básicamente eso es lo que nos muestra el administrador de dispositivos básicamente ¿no? por acá resaltaría mi procesador la tarjeta gráfica que tengo no en mi procesador correcto en mi procesador me parece que está por acá acá está el procesador que tengo y se aparecen tres, seis, ocho veces porque tiene ocho núcleos por eso que lo he mostrado ocho veces pero en concreto ¿no? si queremos información caracteriza driver por acá no no está esa información así muy muy puntual ¿ok? por acá me dice agregar controladores si tengo algún controlador que quiera realizar entonces la pregunta sería ¿no? bueno bueno entonces ¿qué tan práctico es esto? ¿cuál es su finalidad? bien saber si tenemos todos los drivers necesarios que el sistema pide instalados por el cliente en ese caso en ese caso sí sin duda si lo tengo yo acá voy a mostrar que no me falta ninguno de ellos entonces si es por situación de solicitud de drivers o controladores me indica que mi ordenador tiene todos los drivers necesarios o los drivers que solicita o requiere sin ningún problema ¿de acuerdo? bien repito les invito a que participen ustedes pongan aquí su nombre su apellido y lo comparten en el grupo con eso pues a ver que uno me están entendiendo dos que sí llegamos a ese punto de ver nuestros dispositivos ¿de acuerdo? ese es un punto ya está otro punto a ver a rescatar acá inventario inventario de hardware dice es importante saber que hardware dispositivo tenemos instalado eso justamente es lo que se referencia en la máquina característica que tiene ¿de acuerdo? sobre todo en caso de tener que hacer alguna reparación o cambio perfecto ya hemos visto eso inventario manual como hemos visto por aquí ok acá algunas cosas como les mostraba ¿no? el actor de pantalla el actor de red cosas como les vuelvo a decir muy elementales pero queremos cosas específicas pues para ese caso sí consigo que el inventario automático asistido por software es el más adecuado en ese caso ¿no? bien tenemos herramientas gratuitas de estas que son variedades pues hay muchas como el SIW System Information for Windows el HW Info 22 también hay otro modo ¿no? de modo asistido como ver información bueno uno repito es eso de aquí que se llama el Administerio dispositivo lo que es Windows R MS Info 32 MS MS que es Microsoft Info 32 ¿ok? ¿cierto? le hago una captura esto lo comparto es otra manera también de poder lograr información del sistema sin la necesidad de usar alguna aplicación o en el caso por ahí en algún momento circunstancia pues tenemos algún usuario al cual es el soporte o alguna empresa en el cual nos restrinja o no nos dé permiso o autorización de poder hacer la instalación de alguna aplicación por X razón o política que tenga dicha empresa o el usuario que desconfíe no que no tiene que instale nada en mi ordenador porque te vaya a contagiar virus que esto que por acá que por allá etcétera etcétera ¿no? Hingo tu concepción de las cosas ¿no? Perfecto nosotros como técnico podemos tener diferentes alternativas para esto ¿no? Muy bien entonces justamente por ello pues que acá propongo otra alternativa que es usar este atajo ejecutable MS Info 3 y nos brinda esta ventana ¿no? les invito a que ustedes participen con eso pues a invalidar que sí estamos entendiéndonos estamos claros en el punto ¿qué nos da? por ejemplo el nombre de sistema operativo Windows Professional la versión del Windows el fabricante Microsoft Corporation el tipo de sistema tiene una arquitectura de 64 bits el procesador indica que es un AMD el Ryzen 5 3400G con Radeon Vega Graphic 3.7 GHz con 4 procesadores principales y 8 procesadores lógicos la BIOS ¿qué BIOS tengo? American esto es importante esto es así el modo de BIOS el fabricante de la placa aquí fabricante de placa la placa ¿quién lo produce? Prime modelo B450M-A ¿ok? información relevante tu sistema operativo tu tipo de sistema 3264 o por 64 o por 86 o por 86 o por 86 o por 32 bits el procesador que tienes la BIOS y tu BIOS de qué año está actualizado está desfasado ¿ok? está bueno tu modo de BIOS eso es un BIOS un BIOS un BIOS un BIOS un BIOS un BIOS BIOS de modo antiguo o cual tu placa ¿ok? esos son los puntos que te sirven importantísimos y pues también sin dejar a un lado pues la capacidad de tu memoria eso está excelente eso es excelente es información que tienes que saber de conocer de tu de tu PC o de la PC que interactúa sí o sí este es importantísimo ¿vale? a ver con tu permiso por aquí para poder ver ¿de acuerdo? esa información a ver de ustedes dos que han enviado a ver vamos contigo a ver tiene un Windows 11 Pro genial es una Lenovo por lo cual un auto que es una laptop puede ser una PC también si acaso me dice sistema operativo PC basado en 64 bits muy bien sistema Lenovo M20 tan 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 Linky ok es una Core i7 serie 8555U ok quiere decir que es una este 8000 indica la generación del microprocesador ok quiere decir que tienes una PC una laptop una laptop por la capacidad que tiene es una laptop ok de una octava generación así que esto va más o menos plan tecnología del 2018 por ahí va la octava generación por ahí va cada generación sería por año plan 2018 procesador por la capacidad que tienen moderada si lo necesitamos porque sea baja moderada es que opto a ver que es una laptop ok de 2 MHz a 1.8 MHz ok a 2 MHz parece que dice por acá de 4 procesadores principales ok tu BIOS podrías actualizarlo tal vez sería cuestión de verlo bien tu versión de controlador si tienes una computadora cual porque más de 2015 adelante ya su sistema Wi-Fi muy bien por ahí también tienes el Windows 11 lo que sí no pude captar por acá es cuánto de RAM tiene tu laptop pero está bien ok acá vamos a curiosidad lo siguiente vamos a echar de modo práctico voy a a ver también el mío un momento pero acá vamos a ver tu BIOS a ver tu BIOS tu BIOS ya está para eso me voy al modelo de tu placa fabricante de placa de placa a ver vamos a ver Lenovo ok la serie la placa es 20 el t S 6630 entra listo acá está ThinkPad ok coincide con tu modelo acá me dice que hay varias generaciones ok ok algo más que me permita identificar tu placa la BIOS ok el sistema acá la serie ok modelo de sistema ok ok a ver a darle entre esto algo más específicamente por acá me dice que es de cuarta generación no tiene que ser cuarta generación parece que va bastante este este modelo pero esta es una Core i7 el tuyo es una Core i7 sí este se pega bastante este modelo de acá vale a ver a picarle aquí al clip a ver a confirmar que no tengo lo estoy monitoreando lo estoy viendo con los datos que parece bastante esta a esta serie a ver vamos a ver Lenovo tipo HD 8 GB de RAM aproximadamente me dice que era base de Windows 10 sí en un momento ok una Core i7 procesador con un disco de un tera ok ok no muy lejano a las características que a grosso modo puedo puedo ver pero yo no lo puedo basar en un modelo únicamente por el microprocesador porque puede variar el hardware eso sí a ver voy a maximizar esto características ok pero yo no quiero justamente esto de aquí que no quiero lo que es a ver voy a poner aquí drivers a ver drivers con los drivers sí me daría algo más apropiado algo que se ajuste más a ver vamos con la primera opción a ver que me dice por aquí que me va a identificar ok a ver software recomendado a click para analizar ahora para que su PC analice automáticamente y termine los controles que requiere actualizar claro de hecho de hecho eso es lo que pues mi PC no es mi PC no es pero bueno a ver qué es aquí iniciar el escaneo esto no creo que me sirve nada yo no tengo nada en el nuevo ok bla 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 acepto lo que me dice y continuar con este servicio en el nuevo vamos a darle ahí a comprobar si usted no está está teniendo windows usted puede volver a cargar el servicio de puente aquí vale he leído claro porque no tengo nada el puente de servicio del nuevo instale el puente de servicio del nuevo reintente de descargar eso está pasando porque identifica la web que yo no tengo ningún tipo de programa con el nuevo entonces bueno aquí no se identifica entonces cargo un software para que manualmente la aplicación ejecute y verifique que hay algo que tenga que ver con el nuevo en mi caso no va vale pero no lo tengo ok retro a ver para poder ver tu placa es que no no le identifico bien por aquí por el procesor no lo saco por el modelo le placa pero no la información que me da tu fabricante no no me es más no es muy asertiva en este caso al menos que monitoree con esto de acá supongo a ver voy a monitoree con esta información que tengo aquí a ver le dobo así como esto me aporta llegar más preciso a tu placa ahí está m20 muy lejano al contexto mt guión 20 ok ahora se ajusta un poco más lb 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 ahí está lb 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 fm tmpad ahí estamos casi cerca ¿ya? hasta ahí que decidimos de ahí ferie l ya cambié totalmente l 480 a ver ¿qué me dice ahora? ok me da este l480 vale este es si se ajustamos a tu serie ya ok bueno cerro la publicidad por acá características ya quisiera aquí expert que hay alguna actualización con mención a la bio de este laptop ¿sí? tiene muy buen aspecto muy bonito correcto pero ese no es el punto que quiero llegar lo que quiero aquí es a ver servicios no 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 vamos por ahí lo que quería buscarme aquí es justamente drivers para tu placa y ver todas esas características que a menos en mi en donde yo busco para mi MD vale es súper muy amigable a ver a ver a ver pues que yo no quiero productos similares está buscando un drive para ello a ver vamos a retrocederle voy a retrocederle por acá a ver acá acá debe estar doble productos aquí a ver esta página más a mi control de si software ahí va pasa que la web por lo que veo de lenovo es de lo que has de buscar pues pero con un software para que te escane lo que tú desees si pero quería buscar si tu videos está más actual o habría una actualización de videos bueno hay otra tendrías que entrar a esta página vale ahí te lo comparto en el grupo y en la página puedes usar esta opción de escáner automático vale ahí te recomiendo que hagas eso nos compartes que es lo que te dicen quería ver si hay una actualización de videos por aquí pero no me está diciendo muy amigable porque no tengo lenovo y que trabaje directamente con lenovo tampoco te dicen monitoreo a tu pc para poder ver eso pero bueno a ver por aquí que tenemos también otra otro lenovo se me cruza por aquí también la bios tu rand 16 ok ah que raro que raro bueno no sé si tú ahora esté actualizada pero no creo porque tienes una postura en España que raro tal vez trabajes con alguna trabajes online con España igual que sirve para ello pero en fin de ahí todo bien todo bien vamos a decir esto de lenovo en mi caso no porque no trajo una de lenovo así que para buscarme los drivers prefiero trabajar directamente con un software y entrar a la página y rastrear ello en mi caso es diferente entonces le digo en el caso que dice acá el prime es que el prime b450ma por ejemplo es cuando el sencillo si lo sintemos amigable como por ejemplo el prime b450m-a a1 ese es otro confundido a1 es otra otra tecnología a1 y acá está como ven en primera instancia me lleva a lo que es azul es mi fabricante y mi placa me voy aquí controladores y utilerías clic un momento y ahí está a soporte de prime b450ma listo y acá me dice a ver que quiere señor controladores para windows 11 para windows 10 para windows 7 quiere bios y find work a ver cuando cuando hay bios me dice que hay bios el último bios que ha salido es en abril abril y a ver mi bios de cuando va mi bios ha sido actualizado en marzo 23 de marzo y que pues esto que es el 8 de abril la última versión me dice que es la 4604 a ver cuál es mi bios 4604 4604 vale estoy actualizado a ver 4604 y acá dice que es 4604 entonces estoy al día en el avión en ese sentido es más amigable mi placa por lo que controladores igual acá me dice ok que sea 1.11 vale estoy 1.11 quieres controladores que van de 2.01 mantivo y 3 un chip que ha salido esto plan de para windows 11 plan de julio este año puede servirme eso es antiguo del 2021 control de pga no uso y uso corto htmi no me dice nada utilitario del 23 es antiguo sata del 23 es antiguo y esto que va de febrero que es antiguo y que pues en realidad no hay mucho me debe servir máximo podría ser el chip para mi gráfica que pueda aportar el único que tal vez bueno que lo descargo el único que me aportaría tal vez en algo y ahí el resto como vemos está actualizado información que me brinda la propia página oficial de asus ok a ver voy a instalarlo esto que mejoras por ahí que me pueda dar tal vez a ver vamos a ver actualizar dentro del chipset y por aquí bueno tengo el instalador acá asus setup doble click sí a ver software chipset instalándose bien 50 60 70 80 90 100% ya se comenzó a descomprimir ahora comienza a extraer bien esto es útil recomendado siempre y cuando uno lo realice de la página oficial ya está ya va a acabar eso ya en breve terminando tu proceso de instalación ok vaya esto lo puedo cerrar esto la verdad que no me va a ser nada útil guardarlo porque lo consigo desde la propia página oficial esa instalador del software del chipset poniendo la complicidad de control del hardware del equipo ok validando que esté correcto ello esté correcto pues el software para que se pueda instalar ok algún mensaje por ahí no ah solamente hay que esperar por acá entonces listo a ver unos minutos de procedimiento esto también ustedes pueden hacerlo sería recomendable y es recomendable en mi parte con su ordenador mientras sus drivers estén actualizados el funcionamiento de su sistema va a ser mucho mejor siempre y cuando ustedes busquen drivers y descarguen los drivers restrictivos de la página oficial de acuerdo eso es algo que todos deberíamos hacer no buscar de otras fuentes si tienes una placa perfecto voy a buscarle la placa de la página oficial si por alguna razón los drivers de la de tu laptop están desactualizados bueno no podemos hacer más y tomar en consideración que si eso sucede porque la empresa brinda soporte tiene pues la orientación por decir la intención ¿no? de que el dispositivo que tú has comprado lo uses por unos años por esa razón no digo que sea la finalidad que se malogre no el objetivo es que lo uses unos años y le deja de brindar soporte a ese dispositivo esa laptop deja de generar crear nuevos drivers para que el usuario pues comience a sentir ya que la tecnología se limita que la tecnología llega a tener techo que tu dispositivo ya no se tolera más cuando no es así se puede tolerar más pero ya no le brinda mayor soporte pues que no encontramos tres más actuales y eso nos va de una otra manera a generar una necesidad del cual nosotros tengamos que adquirir otro dispositivo nuevo actual que se ajuste a las nuevas tendencias a los nuevos recursos de de los sistemas de los programas de las aplicaciones ok eso no quiere decir que pues con la computadora que tenemos no podamos respaldar eso sí a medida a moderación también pero se puede seguir usando claro solo que ya no contamos con el respaldo de nuevos drivers actualizados ese es el detalle a tomar en consideración ¿no? bueno tal vez esta ventana de instalación se me demora un poco más no ahí está pensé tal vez se me demora un poquito más por la cuestión del antivirus que se usó el kaskarsky pensé por ello entonces se me demora un poco más de la puerta ¿no? pero bueno pues el que se ativir suele observar revisar cada actividad que uno realiza en su red bueno esto me dice tal vez opciones me da a instalar perfecto adelante adelante perfecto a instalarlo no tengo ningún inconveniente como le digo en tanto sea de la página oficial muchísimo muchísimo mejor ello y si no la página oficial mejor no lo instales eso es lo que mi recomendación sería totalmente si quieres que tu ordenador funcione al 100% entonces instala drivers controladores en tu tarjeta de red en tu tarjeta de video en tu webcam no sé cualquiera cualquiera de lo que puede uno contar ¿no? y pues búscalo en la página oficial no hay ningún problema esto usualmente yo recomiendo cuando uno tiene una tarjeta gráfica y se ha comprado una tarjeta gráfica pero a lo mejor no es del año o a lo mejor sí es del año pero puede ser que el driver está del enero febrero marzo estamos septiembre entonces pues la empresa como es un producto nuevo constantemente genera actualizaciones en los drivers en los controladores y eso permite que mejore el funcionamiento mucho más aún entonces eso estaría super ¿no? entonces pues buscarse en la página oficial el controlador de esa tarjeta gráfica o esa tarjeta de sonido tarjeta de red tarjeta de wifi etcétera pues está genial ¿no? se consigue ese último driver está muy bueno bien esto puede tal vez tardar unos minutos más ¿sí? pero quiero que ustedes vean ¿no? el hecho de actualizarse de la página oficial es recomendado sin duda ¿no? pero acá aparece un mensajito a ese administrador de Windows ¿eh? esto que se denomina el PowerShell no es fácil menos que la parte interna que el sistema está interactuando para justamente programar funciones al sistema operativo que programamos funciones para que pueda interactuar y sacar el mayor provecho al microporcionador ¿no? como ustedes ¿no? cada módulo que estudian ustedes se capacitan se actualizan tienen nuevos conocimientos nueva información de diferentes docentes diferentes cursos de esa manera van ustedes creciendo y desarrollarse poco a poco en el aspecto informático ¿no? en el aspecto de diseño también haciendo mayor conocimiento y de esa manera mejora sus capacidades desarrolla sus capacidades de igual manera para que el sistema operativo pueda interactuar y sacarle mayor provecho mejor manera de distribuir los recursos entre el hardware que ya está creado es que justamente necesita un mejor software de cual ya mira te voy a exigir literalmente no es que va a mirar pero va a exigirle que pueda sacar el mayor provecho de un procesador sin generar tanto calor o poder distribuir los hilos ¿ok? que es la productividad de capacidad que tiene un micro procesador de una manera mucho mejor ¿no? es como decir ¿no? bien vamos a hacer una clase y la clase es vamos a hacer así muy directa muy puntual en ver un caso práctico real en cual este punto les motiva a ustedes que actualicen sus drivers que actualicen sus bios que ustedes lo hagan sin temor que lo realicen cuando reinicien vean que su computadora funciona mucho mejor y eso sea algo que ya que que motivador ¿no? en una clase pues he actualizado mis drivers y por hacer esto mi ordenador funciona mucho mejor me responde mejor que antes me respondía bien ahora me responde mucho mejor ¿no? siento la rapidez siento que cuando cargo alguna aplicación lo es más rápido e interesante ¿no? y así voy sumando cosas clase tras clase eso es ejemplo ¿no? de lo que hace el sistema operativo cuando uno actualiza un drivers permite que pueda hacer mejor el funcionamiento como la administración del recurso de ese dispositivo ¿no? instalando controles del chip CEP-AMD que es usando el microprocesador dice one click overclocking ¿no? precesión boost over type el overclocking es el hecho de sacarle el mayor provecho posible al microprocesador mientras uno pueda sacarle mayor provecho al microprocesador mucho mejor va a ser el rendimiento que va a tener con el ordenador sin duda porque el overclocking lo que hace es sacarle mayores capacidades es sacar el mejor provecho ¿ok? al microprocesador de la manera adecuada prudente para que nuestro rendimiento sea mucho mejor siempre y cuando algún programa o aplicación lo ha de requerir eso es lo que permite hacer justamente el overclocking subir las capacidades del microprocesador que sea un límite mucho más elevado el potencial que el microprocesor puede brindar que por defecto el microprocesor puede brindar un potencial del 70% por decirlo así ¿no? ni poco ni mucho que es lo normal es el estándar pero tenemos un 30% del microprocesor dormido sin sacarle provecho pero al hacer el overclock nosotros lo que hacemos es la configuración para que ese operativo pueda sacar o aprovechar al máximo posible por si acaso máximo posible beneficioso del microprocesador de lo contrario pues te sacamos tanto un porciento y si tenemos límite no aprovechamos esas capacidades que tiene el microprocesador en total ahora lo recomendable una vez que acabo de hacer esto es reiniciar ¿sí? me espera un momento voy a reiniciar el ordenador no se vayan a desconectar ahorita regreso no se vayan no se vayan Gracias. 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 una tecla que deja inscrito debe estar en el programa es un teclado del lado derecho generalmente es la parte mas alta del teclado pero no todos están en el programa asi que busquen si yo le doy la tecla fantasma realmente eso quiere la whatsapp voy al whatsapp web hay una diferencia entre whatsapp y whatsapp web y whatsapp web es el de la que vemos en la pc o en el celular y simplemente hago clic en el boton secundario a la derecha de las opciones voy a pegar y mi pantalla se pegó la pantalla y y y y y voy a reiniciar el ordenador ya 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 respondió ya volvimos aquí demoró un rato actualizándose pero bien estamos aquí nuevamente ok voy a poner aquí los subtítulos nuevamente perfecto ok entonces ahí teníamos ¿no? la actualización que hice con respecto a la mención del bios bueno todavía no la actualización que hice con respecto al chipset que necesitaba por acá bien entonces acabo ese proceso voy a eliminar eso de aquí y vamos a continuar ahí está perfecto esta es la cuestión ¿no? entonces para ver nuestro inventario tenemos varios programas que es el AIDA 64 Spring el MS Info vamos a buscar este programa AIDA 64 Spring voy a copiarlo por acá y muy bien a pegar esto ahí está estamos en la página oficial AIDA 64 Spring bien bien listo correcto con la grabación si listo entonces ingresa aquí a la página oficial ¿no? AIDA 64 Spring tenemos muchas características que nos brinda perfecto y vamos aquí a descargas ok descargas y tenemos aquí las aplicaciones ¿no? AIDA 64 Spring ok vamos aquí a descargarlo ok y por acá me dan varios servicios para descargar varios servidores o servicios por este de acá por ejemplo Estados Unidos tengo un momento aquí que comienza a leer perfecto ya está y comienza con el software de descarga que tengo voy a minimizar esta ventana ya ahí va listo ahí está la aplicación AIDA 64 Spring me voy a llevar el escritorio voy a cerrar esto voy a verificar a ver si está aquí en los recursos materiales didácticos que cuento para compartir a ver vamos a verificarlo no mantenimiento en el PC dije que sí pero tenía a lo mejor una versión anterior a ello acá está software de inventario sí tenía la versión 7.0 voy a eliminar esto y voy a subir archivo el escritorio ahí está es 7.35 sé que es más actual ya está listo ok a ver vamos a instalar el programa doble clic sí español correcto en español nos da la bienvenida a la aplicación de AIDA 64 Spring siguiente estoy de acuerdo siguiente 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 a todo siguiente hasta llegar al punto de instalarlo correcto bien y ahí está y si deseas ejecutar ok pero no quiero ver la documentación no lo voy a necesitar y ya está ejecuto afirmo y ahí va cargando la aplicación después voy a guardar la aplicación tengo tengo he conseguido una versión más alta que cargue la página actualizando está haciendo un rastreo de las características y a mí se está pasando la aplicación es una evaluación ok gracias y hay que maximizarlo hay un momento voy a cambiar de ventana por un instante a ver voy a cambiar de ventana por acá ventana otra ventana y voy a poner solamente la ventana de caída muy bien hay un momento en tanto por acá voy a guardar esta nueva versión que he concebido este programa un momento a ver por aquí esto está en software implementar IPCs sí y lo voy a guardar esta versión que es la más actual que tengo por el momento muy bien listo ahora sí a ver vamos a ver qué características me muestra ¿no? por ejemplo resumen bien lo que hace la aplicación del caída es justamente es eso ¿no? el dar un resumen de todas las características de la que se todas las características que cuenta la PC y darnos un resumen muy puntual de ello perfecto por ejemplo ¿no? que dice ¿no? tipo de sistema tengo un sistema basado en 64 bits nuevamente sistema operativo Windows 11 Pro la versión del Internet Explorer la versión del Edge la dirección del DirectX el nombre del equipo ¿no? ¿quién es el nombre? bueno, nombre del usuario a ver ¿eso es el nombre del equipo? a ver voy a verificarlo por acá voy a ver en pantalla completa a ver a ver hay la curiosidad de ello para ello suelo presionar window pausa ok window pausa otra manera de poder ver las características de este equipo ok y voy a la que es configuración avanzada y en configuración avanzada nombre del equipo ah, cierto ah, cierto pues el equipo es un nombre muy raro voy a cambiar el nombre del equipo ¿ve? sí a lo mejor esto lo hacemos en una mmm siguiente clase no, no quiero mezclar eso que tengo este nombre tan extraño bueno simplemente el proceso es ese ¿no? vamos a sistema información configuración avanzada el nombre del equipo cambiar voy a modificar esto ahora licenciado aceptar ok esto va a tener un electrónice ya no lo voy a reiniciar volviendo a eso así me voy a llevar mucho tiempo haciendo esto pero bueno la próxima clase va a estar con el nombre actualizado luego ya lo reinicié esto eh aceptar cerrar le voy a decir que reiniciar más tarde si no me muere más tiempo que antes de demorar actualizándose bueno ya está el cambio del nombre eh ok la fecha de la instalación no la fecha de la actual perdón de la instalación se identifica eso eh bien dice que tengo un proceso 4 core 4 núcleos ryzen eh 5 modelo 3400 que con 3200 megahertz wow si que y derecho vamos a lo que es administrador donde estás derecho administrador de dispositivos dispositivos a ver cuando me voy a la memoria no este no es es el anterior he escrito hecho administrador de tareas de opción administrador de tareas y por acá voy a lo que es el rendimiento a ver rendimiento ya CPU 3.7 ah si se hace mi CPU va de 3.7 a veces sube un poco más depende de la existencia que le dé pero esto está en 3.7 entonces se ve que mi mi procesador me me llama la atención que diga 3.2 pues ese 3.200 es la base que tiene ok 3200 pero vean ha llegado a tener la capacidad hasta ahora de 3.7 ok una configuración que echa mi mi procesador ok mi procesador estaría destinado a llegar hasta 3.9 o 4.2 máximo y por qué no llega más pues factores uno que es la placa que tiene un límite de interactuar a tu microprocesador otro también que es el factor de la memoria RAM son factores que influyen básicamente todo ese límite se debe posiblemente por la placa eso la placa que tengo bueno después tenemos acá adaptador de video que dice que es un MD Radeon trx vega 11 graphic de 2 gigas de gráfica integrada un adaptador de audio active radio hdmi md la serie que tiene mi disco duro por ejemplo miren tiene una partición de 132 gigas con tanto espacio libre esta es la unidad C que si no me dice cuánto tengo por acá la unidad E la unidad F las unidades cada uno de ellos después me dice que tengo un red acá está lo que le decía ¿no? mi dirección MAC el adaptador de red que tengo para el hyperview el adaptador de red que tengo el tarjeta de red que es el RALTEC PCE GBE Family Control el del VirtualBox el del BingWare el adaptador que tiene para un puerto y para otro puerto que tiene 2 tipos de puertos en la máquina virtual yo tengo adaptador para el hyperview uno para mi PC real uno para el VirtualBox y dos adaptadores para lo que es precisamente el BingWare ¿no? son programitas que ya se los he presentado también en su momento ¿no? en la misión de hyperview hemos visto ello ya está uno de ellos ¿no? el otro que es el VirtualBox también otro de los aplicaciones para las máquinas virtuales dos y el tercero que es el BingWare Workstation que es el que me gusta más para poder trabajar y hacer virtualizaciones ahí está ¿no? el BingWare Workstation y es para ello ¿no? que están mis puertos de tráfico mis adaptadores de red periféricos periféricos esto que es el DMI bueno tenemos información también de la placa ok el modelo de placa bueno esto como vemos se llama resumen ahora pues con lo que respecta al equipo a ver acá nombre del equipo que ya lo actualicé falta solamente reiniciar para que se actualice esto el DMI que me brinda esto bueno advertencia información de BIOS dice que tengo una BIOS que es American Megatrends la versión de la BIOS que es la más actual la fecha de salida del BIOS que es del marzo del 22 el tamaño de la BIOS 16 megabytes la versión de la BIOS ¿vale? el información que hemos visto con respecto al sistema a ver pues sistema, sistema, sistema con respecto a la placa nuevamente le digo que eso es un ASU del modelo de la placa lo que respecta a la caja el chasis de gabinete hay una información específica que resalte por acá del procesador acá pues que tengo un AMD Ryzen 5 3200G con radio en Vega con tarjeta gráfica incluida la velocidad de reloj extremo la velocidad de reloj máximo como le dije de 4200 MHz pero trabaja pues a esta velocidad el voltaje de mi procesador el modelo del socket que tengo que también es importante saber rescatar el modelo del socket la velocidad de mi procesador a ver con el chasis perdón con las memorias caché memoria caché 1 memoria caché 2 memoria caché 3 de ahí tengo los las memorias RAM que tengo una memoria que soporta no es que tengo sino que soporta mi placa máximo 128 GB tiene 4 ranuras para conectar memoria RAM que tengo eso es la información de soporte de mi placa en la memoria en la ranura 1 no hay nada conectado con el banco 2 si está conectado mi memoria RAM dice que es una memoria DIN de R4 de 16 GB que trabaja una velocidad máxima de 2933 ok la velocidad el voltaje que trabaja 1.2 voltios y eso también es información relevante ¿cuál es la velocidad que trabaja tu memoria RAM? también nos brinda justamente el administrador de tareas ¿no? si no podemos entrar aquí o si no tenemos la instalación del programa como le dije también esa información nos brinda pues mucha información puntual lo vamos a tener aquí de varias maneras en el ordenador ¿no? entonces el CPU resaltamos nuestra serie y nuestra velocidad la cantidad de núcleos y de procesadores también eso es importante ¿no? de la memoria RAM igualmente ¿cuál es la velocidad máxima? entonces estos puntos también nos gustaría que los compartamos en el grupo ¿no? para resaltar justamente que esto es información relevante e importante para para todos esta información debemos de conocer nosotros de nuestro ordenador nuestro microbrecedor nuestra memoria RAM nuestra placa tres puntos importantísimos que todos deberíamos de conocer también como la vía que le dije ¿no? no sin duda alguna a ver por aquí información es una producto de placa ah ya genial acá está tu modelo de placa muy bien es una web muy bien es de doceada generación acá lo confirma la policía de doceada generación muy bien buen ordenador así que les indico que envíen su foto de su cpu de su memoria RAM a ver permite la captura hacer esto perfecto es de su cpu es de memoria RAM a ver también aquí estamos del disco no es su internet vale está ahí muy muy ostipado esto ok ya no cae de internet bien para saber cuál es la velocidad que trabajan ustedes ok le mandamos una captura esto y por último por último de nuestra gráfica o gpu graphics process unit unidad graphic process unit unidad de procesamiento de gráficos también ok listo a ver ya está ahí está ahí dice memoria de la gpu dedicada 2 gigas y eso también le invito a que lo compartan ustedes en la clase en la clase hoy lo voy a poner unos minutos más porque bueno al iniciar la clase he estado organizando varias cosas con respecto al curso sí pero por esto no llegamos a desarrollar el proceso de la clase por eso es que lo voy a poner unos minutos más para compensar bien como le digo en este programa AIDA64 muy bueno pues te brinda y te indica cuántas ranuras de memoria RAM tienes en qué ranura estás utilizando o el banco de ranura y cuál es la capacidad del dispositivo esta ranura es iniciadora que tengo aquí una ranura PSI express por 16 y está vacía una ranura PSI 1 está vacía una ranura PSI 2 está vacía porque no tengo tarjetas de gráfica adheridas acá me dice que tengo conectores de puertos si puede tengo conectores USB conectores de teclado perdón teclado USB puertos CBGA no DBI tampoco HDMI si tengo y aquí me indica que tengo un puerto de red si un puerto LAN un puerto de audio un puerto de estos de conexiones SATA conectores USB conectores FAN varias cantidad de conectores que tiene la placa y acá me indican los conectores los puertos que tienen la placa dispositivos integrados a ver que tenemos por acá ok no lo entiendo que está en inglés ni a específico ni resaltante ok ok por acá el TPM ok es necesario y es necesario tener configurado para poder trabajar con Windows TPM en versión 2.0 que hay una seguridad y bien a ver esto de aquí ¿qué más estamos? IPM sensores IP IP MI nada nada en especial por Andrés Rosalte el overclocking ¿vale? lo que tiene que ver con mi micro asesor me dice a ver que tengo un quad core alias de la CPU un modelo de Picasso la velocidad de reloj que trabaja mínimo 3.2 GHz o 3200 MHz es que lo mismo bien la velocidad de memoria que tiene identificar la placa el chip de la placa lo voy a instalar y por qué memoria un poco de continuar la clase porque estaba precisamente en el proceso de actualización el administrador de la energía dice que está todo ok equipo portátil no no tengo equipo portátil mi sensor bueno el calor que brinda ¿no? me dice por acá la temperatura no el calor la temperatura la temperatura la placa a 36 grados el CPU a 64 70 el video de CPU la GPU nos indica mis ¿sí? en este caso en mis discos duros este es el Kingston es el sólido este Toshiba es el mecánico y no me dice tampoco la temperatura el CPU la velocidad que trabaja en revoluciones por minuto los ventiladores bueno está rápido los voltajes los voltajes que usan el núcleo del CPU ¿sí? pues no veo ningún mensaje de alerta o alarma por acá que tenga por respecto a ello bien ahora vamos a ver un poco de lo que es la placa base a ver qué dice nuevamente no retomando que así en realidad lo mismo a lo mejor un poco más específico eh del CPU nuevamente información muy muy similar un día que tengo ocho núcleos 10 de los núcleos los voltajes del uso de los núcleos ok nada específicamente más que lo que hemos visto no? nada nuevo mucha información de lo que hemos visto ya el CPUID igualmente lo mismo por ejemplo acá resalto otra vez que es el socket modelo AM4 eso es importante para poder saber qué tipo de placa puedo conectar qué tipo de microsores puedo instalar o conectar en esa placa por eso el socket es importante también con respecto a la placa a ver qué resaltamos pues trabajan soporta DR4 de memoria RAM el reloj máximo que soporta es de 2933 MHz tiene pues la placa un socket AM4 vuelvo al punto eh tamaño de la placa va de 24 por 24 centímetros la placa mediana eh el chipset de la placa es de 450 algo más por ahí que resalte no con respecto a placa en memoria nuevamente tenemos una memoria de 2. eh ok 21 megabytes ok 8 gigas memorizada 12 gigas libre me lo que indica por aquí este p sp de tamaño y módulo ok información de memoria información de memoria básicamente eso que vemos aquí esta serie de códigos hace referencia justamente al tipo de memoria que estamos usando la codificación de la memoria las velocidades que trabaja la memoria y ahí indica justamente las velocidades y el soporte, la tolerancia que tiene la memoria el chip C, el que acabo de instalar justamente me dice, no, estos son tipos compatibles soporta DR4 de bus de 1333 DR4 de 1600 DR4 de 1866 DR4 de 1200 1000 2133, DR4 de 2400 DR4 de 2667 DR4 de 2300 2333 que es el que tengo y también soporta DR4 de 3200 ok bueno, información de la latencia que es el tiempo demora en el procesamiento de datos, información directamente del microprocesador perdón, de la memora RAM de la memora RAM de la memora RAM no de la memora RAM y bueno pues con lo que es la BIOS nuevamente pues la serie de la BIOS por acá información tenemos bueno, información internamente de lo que es el procesador realmente información muy detallada de los circuitos del procesador y vamos acá a lo que es el sistema operativo igualmente no me dice que es Windows 11 el sistema operativo lo uso pues en español de México así lo instalé el idioma instalado no, el idioma lo que uso es español de México está instalado en español de México la fecha de instalación fue el 17 de mayo de este año el correo que lo tengo registrado cuánto tiempo está funcionando tiempo que se reinició parece que marca 28 minutos nada más procesos a ver procesos no control del sistema tampoco bien a ver saltemos acá a un toque a ver servidor alguna información no que no estoy configurado como servidor a ver red nuevamente con lo que es información de la red información de seguridad a ver alguna información como individuos que tiene Windows Defender por respecto a la toma actualizaciones wow vaya cantidad de actualizaciones que ha pasado mi ordenador el portafuegos del Firework que tiene que está activado antiespías defender antitroyanos no indica que tengo pues tengo antiespía de uno defender y bien ¿no? entonces así como estamos aquí acatando ¿no? en líneas generales pues información con respecto al sistema operativo un resumen que podemos ver mucha información muy detallada de ello ¿no? es una de las aplicaciones que nos permite hacer eso que es el AIDA String acá una captura del AIDA y sus detalles como hemos visto pues otra aplicación que es el SIW por ejemplo HW ICO por ejemplo también la aplicación tal vez un poco más puntual ¿no? o resumida para poder ver la información y por acá nos dice laboratorio ¿no? a ver en el laboratorio uno no recuerdo cuál era porque me pasé bastante las diapositivas para llegar a este punto dice elabore el siguiente inventario de tu blanco ¿no? título de descripción hardware 10 programas temperatura procesador bueno esa información como ya hemos visto lo podemos obtener con el AIDA 64 ¿sí? por ejemplo a mí lo podemos obtener así que bueno les invito y también dejo de actividad esta primera tareita dice actividad dos la una no porque no no lo eh no he trabajado con ustedes pues sería supuestamente esa actividad uno pues sería o sea actividad una se quiere una asignación un work eh cuáles son las herramientas físicas que se nos puede hacer diagnóstico ¿sí? eh qué producto limpieza si esto también está es bueno es útil también de acuerdo así que vamos a dejar estas dos háganlo lo más puntual posible ¿ok? son cosas fundamentales para hacer un mantenimiento lo voy a tomar en cuenta ¿ok? vamos a ver estas dos posibilidades llegan entonces hasta la semana seis el segundo es básicamente lo puedo hacer con capturas si te parece ¿ok? describe si le pasas capturas el segundo pues sí como dicen aquí ¿no? crea una carátula en uo y todo a ver ¿cuáles son las herramientas físicas para hacer un diagnóstico? ¿qué producto de limpieza se utiliza para hacer una limpieza y cuántos tipos y cuántos tipos existen en la actualidad ¿sí? nada más eso sería entonces pues un par de actividades para reforzar lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy profesor una pregunta lo que ya con ese tiempo ya compensamos buena parte de lo que pues me voy a realizar esto de aquí profesor una pregunta ¿sí? ok ¿alguna pregunta? sí yo profesor quisiera hacer una pregunta ok ¿alguna pregunta que tengan tal vez que quieran hacer? sí profesor yo ninguna bueno entonces ¿está todo claro? no en un momento voy a integrar a algunos participantes profesor buenas noches les hago el grupo ok a ver ¿cuáles son tus datos? ok ok después le tomo asistencia si gustan pueden ir saliendo ¿de acuerdo? voy aquí a agregarlo a sus compañeros y a enviar nuevamente el material didáctico así pues quedamos todo consolidado con respecto a esto a nuestra sesión de hoy uno agregar y uno más agregar pues te dije ¿no? yo voy a actualizar justamente aquellos que falten ya está ahí está voy a agregar el grupo voy a remiar el material también ya que tenía que tenía un grupo muy amplio no sé por qué tantos estudiantes pero han reducido bastante por lo que veo lo voy a agregar nuevamente ya está ahora envío el material también didáctico nuevamente para los que reciben integrados listo ya entonces me tomo acá unos minutos en terminar de actualizar y listo ya la primera de actualizar la asistencia bien entonces como les comentaba ¿no? ¿unca un par de actividades? ¿sí? adelante ¿alguna pregunta? ¿consulta? ¿qué quieras hacer? profesor ¿es de trabajo que lo mandara a tu personal? ok adelante profesor buenas noches el trabajo de los que se va su asistencia ¿alguna pregunta? ¿consulta? ¿qué quieras hacer? aquí alguien levantó su manito no me di cuenta recién ahora empecé la sesión aquí terminando algunos puntos ¿sí? creo que es mi audio no, no lo escucho tal vez como lo reinicio pero que mi audio se ha quedado ahora sí a ver ya lo habilité ¿sí? adelante ¿alguna pregunta? y acá una me conformo esa asistencia y el más no me conformo no sé quién es profesor ¿el trabajo se va a mandar a su privado? sí sí igualmente igualmente cuando acaben las actividades lo envían a mi privado como siempre como siempre seguimos el mismo el mismo procedimiento como siempre ok profesor gracias y eso también cuando tenga ya la sesión ya se lo estoy también compartiendo a ustedes cuando esté la grabación bueno como que será más más luego ya voy a enviar por aquí las capturas que he estado compartiendo nuevamente ya voy a reenviar al grupo acá está listo ya me envía el paquete ahí está listo ya está ok me falta un un accidente que me confirme aquí su asistencia pero bueno ya está listo por aquí listo por acá allá allá si te puse existencia un edifico otro verifico esto también para cerrar así sí está la asistencia vale entonces pues lo que voy a hacer es enviar una captura con las asistencias del día de hoy así esto es total por el saldo ok punto y editar por acá también creo que es total también entonces me envía las asistencias cualquier duda me informan mi grupo ahí está las asistencias sí ¿alguna pregunta? sí profesor yo adelante profesor a la hora de terminar lo vamos a enviar a su personal ¿no? lo vamos a realizar en Word sí lo puedes realizar en Word lo puedes realizar si quieres en PowerPoint u otra aplicación no hay ningún problema no hay ningún problema lo realizan y lo presentan a mi personal eso y profesor diga ¿hasta qué día podías presentar hasta día de mañana? no el plazo que tiene para presentar es hasta la semana 6 no hay ni una prisa por si acaso si dijera puede empezar mañana pasó mañana de esa manera pues dejas de congestionarte con trabajo para que después sigas tengo una cola de trabajo se espera y por cuando comienzo mejor hazlo lo antes que puedas y envíalo ¿listo? profesor lo acabo uno estos días y el otro después perfecto acabo uno estos días y el otro cuando lo termines lo envías ya pregunto le enviar lo antes posible correcto exacto es exacto enviarlo lo antes posible que puedas que cuente ese tiempo y ya está listo exacto bueno entonces por aquí también terminé de actualizar los materiales ya les compartí en el grupo la receptiva asistencia también entonces pues creo que así todo conforme podemos dar por finalizado nuestra reunión del día de hoy gracias a todos por su atención nos estamos viendo buen inicio de semana para todos gracias gracias